Música ¿Qué pasó hermanito? ¿Todo bien? Alegro a verte, todo bien, todo bien ¿Cómo va la vida por aquí en Muni? Bien, es una vida tranquila, es distinto a España, pero bien, tranquilo, estoy feliz aquí, en esta nueva vida aquí ¿En el equipo bien, no? En el equipo bien, sí, es un buen club, son muy buena gente, todos los jugadores, y feliz aquí, contento ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? El primer tatuaje, el Cristo, en la pierna izquierda El Cristo que hoy hemos retocado, ¿no? Que hemos puesto un poquito Lo hemos retocado justo porque ya tenía 8 años ya Estaba casi para hacer la comunión, ¿no? Estaba casi para hacer la comunión, así que, bien, bien, ahí ya lo hemos puesto bien Quise hacerme el Cristo en la pierna izquierda, porque soy zurdo, obvio, como ya todos saben Es súper zurdo Y por mí también, yo ahí, no paro Sí, obvio, ahí es mucho más, son mucho más fans en cuanto a los hinchas y todo eso Aquí son mucho más tranquilos, yo creo que necesitaba el cambio Si el tatuaje más significa para ti, de los que tienes El tatuaje que más significa, sin duda, el de mi hija El retrato El retrato, que me lo has hecho tú, tú también, allá en Madrid Es algo que significa mucho, ¿no? Aquí estamos haciendo una pantera Una pantera con un gorro indio La verdad es bastante original porque hasta el momento yo no he visto A partir de ahora, veremos a ver cuánto sale A ver Tú sabes que a mí me inscriben mucha gente Diciéndome, oye, ¿me puedes hacer el tatuaje de James? La plantilla del tatuaje de James, que es que me quiero hacer mismo Así te dicen Sí, sí O el tatuaje de Sergio, que me quiero hacer mismo Sí, sí, muchísima gente Y yo le digo, mira O sea, lo suyo es que cuando tú te hagas un tatuaje Es que no lo copies, que sea algo tuyo, personal Claro Y que tengas tu propio significado Porque ese tatuaje ya tenía significado para la persona que lo lleva Y esa pantera va a quedar buena Tengo un tatuaje que me hiciste tú, ¿te acuerdas? Ah, sí Muestro a la cámara Eso necesita una pincelada Ese 10 quedó un poco malito, pero se puede arreglar Eso se arregla, se arregla fácil Clases de tatuador Entonces, este tatuaje quedó un poquito... ¿Ese de quién? Es el del Poveda Ah, del Poveda Este de Rudy Marc Anthony Alejandro Sán Jesús, Sergio Ramos Y James Así que yo creo que vamos a coger una aguja que sea gordita A ver, yo creo que esta está bien Venga Estiramos la piel Eso, ¿eh? Bueno, yo te estoy viendo más o menos Un poquito... Sí, la verdad es que te veo un poquito más centrado que la última vez Ahí dice, sí señor Bueno, bueno Ahí va Bueno, la suerte es que me gusta un poco picasiano Que es tu estilo Y bueno, la verdad es que ha cogido un poquito más de... De técnica, ¿no? Sí, sí, sí Ha mejorado la técnica un poquito, pero... Pero es que entiéndanme Es que es el segundo tatuaje que hace en tu vida Muchísimas gracias por todo Gracias a ti, Roger Que eres un fenómeno Que te aprecio, que te quiero Gracias a ti Y ya me pasarán la facturita de... Ven, tato, ¿vale?